Hola amigos de Billboard, estamos una vez más junto a 1915 que está presentando su nuevo disco Fuera de Lugar en el Teatro Vorterix el 23 de junio y con toda su gira. Chicos, ¿cómo andan? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, hablemos un poco del disco y de esta presentación tan especial. Por primera vez en el Vorterix, imagino que tiene mucho que ver esto de que pensaron el álbum, su cuarto álbum, para ser tocado en vivo, ¿no? Lo grabaron y lo concibieron de esa manera. Cuéntenme un poco cómo fue la experiencia y cómo lo pensaron. Bueno, como decís, la experiencia se trató todo el tiempo de ser lo más transparentes con nuestra energía en los shows, en el vivo, posible. Entonces, lo que hicimos fue nunca pasar por una computadora y por un microscopio cada instrumento y cada arreglo, sino más bien llevar cada canción y cada composición a la sala de ensayo y usar ese espacio para hacerlas progresar. Y después, cuando tocó grabarlas, nos fuimos a Sonorámica, en Tres la Sierra, un estudio muy lindo que tiene una vista increíble. Y bueno, nos tomamos 10 días y grabamos ahí, estuvo fenomenal. Y bueno, ahora lo que está pasando con la gira es que los temas se llevan muy bien porque al ser grabados de esa manera ya están listos para salir a las canchas. Entonces, estas fechas vienen siendo increíbles y el punto culmino va a ser la fecha de presentación, este 23 de junio, en el Teatro Vorterix. Y además las canciones ya vienen con un cierto recorrido, si se quiere, porque vienen de Cosquín, vienen del Lollapalooza, está bien que no fueron presentando todos los temas, pero ya viene con el show bastante aceitado, o sea que no va a ser la primera presentación, sino que ya va a ser una apuesta donde, che, venimos presentando el disco y ahora va a sonar de la mejor manera posible, ¿o no? Sí, tal cual, como decís, en el verano tuvimos la oportunidad de foguear algunas de las canciones del disco, que salió en diciembre y bueno, desde enero estuvimos tocando 3 o 4 de las canciones, pero bueno, lo que se suma ahora es todo el resto del disco, tenemos ganas de hacerlo entero, así que lo estamos haciendo entero y bueno, como es costumbre entre nosotros, por una cuestión de agregarle un poquito de especias y de picante al show, estamos sumando partes nuevas, solos, codas instrumentales, como que, aunque el disco lo hicimos en vivo y lo queríamos hacer transparente, como dijo mi compañero, decidimos igual seguir incluyendo partes nuevas para que el show contenga sorpresas y momentos especiales que no están en el disco y que solo se pueden escuchar en nuestros shows. Bueno, y además de ser un disco igual que se piensa para el vivo, tiene algo muy especial, que son las cuerdas, con la participación de Nico Sorín, cuénteme un poco cómo fue esa experiencia. La verdad que nos sacamos las ganas, habíamos grabado con Caños en otros discos y esta vez teníamos ganas de grabar con un cuartito de cuerdas y tuvimos la suerte de contar con Nico Sorín, que es un arreglador de la hostia, en poco tiempo armó unos arreglos espectaculares que se grabaron acá en Romaphonic, en un estudio en Buenos Aires, y estamos muy felices con los arreglos de cuerdas. En el vivo los vamos a representar de una forma un poco más minimalista, pero van a estar presentes, va a estar ese color que de algún modo distingue a fuera de lugar dentro de tanto rock, así que va a estar eso. Bien. Y algo que me gusta mucho también de la banda es que siento, cada vez que la escucho, que hay un concepto detrás de cada álbum, hay una idea en cada canción con las letras. Este álbum que se llama Fuera de Lugar, escuchaba que comentabas que cuando hay algo fuera de lugar es porque hay una vigilancia también que te dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y también un poco se representa en el arte de tapa, en los videos, el arte de tapa con la cámara y algo también, si se quiere, en medio 1984, con el gran hermano y todo eso. ¿Cómo se piensan las letras con ese concepto? ¿Cómo surgió? Sí, en realidad las canciones son previas y después lo que uno hace es juntar ese grupo de canciones y ver el hilo conductor, o sea, muchas veces en el momento de creación no está tan clara la idea, el objetivo de la canción en particular, lo que sí pasa es que viéndolo desde arriba con todas las fichas en el tablero, decís, ah, claro, se trata de esta organización de cosas y significados. Pero bueno, sí, fuera de lugar es eso, también el nombre es por la manera en la que grabamos el disco, que es un poco ir a contramano de donde está yendo la industria hoy en día, que es automatizar todo lo más posible y el crecimiento de la tecnología, no lo digo como algo despectivo, pero bueno, nosotros elegimos cómo hacerlo a la vieja usanza y ponernos en contacto más con nosotros y nosotros mismos. Claro, volver un poco a las bases y a las raíces en ese sentido, y algo que pienso bastante es que no es tan común hoy en día esto de las bandas también, como que también ahí empiezan a haber muchos proyectos solistas, la democratización de la música y que se pueda grabar en cualquier espacio también hace que empiecen a surgir muchos solistas, ¿qué es lo que ustedes se encuentran en la banda donde se sienten cómodos, qué es lo que le gusta de ese proceso? Bueno, primero que nada el grupo humano, por suerte hemos resultado un grupo de amigos también, después de tanto tiempo de estar tocando juntos no se perdió la chispa de la amistad, de hecho empezamos a tocar antes de hacernos amigos y de empezar a compartir otras cosas además de la música y por supuesto en lo que más refiere al proyecto, la multiplicidad de ideas y de opiniones es siempre enriquecedora para todo lo que hacemos, desde producción de shows, como composición de canciones y decisiones de todo tipo que tenemos que tomar, por supuesto hay momentos en los cuales la votación queda dos a dos y se pone complicado, ahí ser una banda y decís uuuh loco, ¿por qué no soy un solista? Mentira, no, a mí siempre me gustó ese tipo de proyectos, es lo que anhelé desde chiquito porque me crié escuchando bandas de los 70s, los 80s y los 90s donde lo que primaba eran los grupos de rock y bueno, ese fue siempre para mí el sueño, entonces es un poco eso, estar haciendo algo con mis amigos, que nos divierte a todos, poder irnos de gira y disfrutar de las cosas en conjunto y bueno, compartir la felicidad en vez de disfrutarla solo. Bien, hermoso. Y también hay algo de, justo hablabas de las influencias de las bandas de los 70, de los 80, que no es eso lo que le quiero preguntar sino más bien las referencias que tuvieron para este disco, porque vieron que a veces cuando uno se pone a grabar, no necesariamente las referencias que ustedes imaginan para ese disco, tiene que ver necesariamente con sus influencias, quizás un tema, imaginan tal artista, ¿hay algunas referencias particulares de este disco? La verdad que poco, tengo un recuerdo con Guille Porro que fue el productor del anterior disco y nosotros por ahí estábamos un poco más acostumbrados a usar referencias y él paraba un poco la pelota. Y de algún modo inconsciente llegamos a este cuarto disco casi con nada, casi con ninguna referencia o por ahí referencias en los formatos o el estilo de grabación, como podría decir no sé, Machine Head. Teníamos más claro lo que no queríamos, me parece, ¿no? Sí, terminamos eligiendo mucho más por descarte y por buscar caminos que no hayamos atravesado. Esa fue la idea que nos llevó a tomar gran parte de las decisiones, pero realmente no hay casi referencias en las canciones. Fue un camino de autosuperación o de, ¿cómo se dice? Sí, desafío. Así que no tendría mucha... Pero sí puedo decirte, no sé, discos como Machine Head que fueron grabados en vivo o discos de esas épocas o Led Zeppelin que en ese sentido sí, recontra. Nosotros cuatro en la sala tocando, eligiendo las tomas en las que sentimos que los cuatro tocamos mejor o por ahí uno no tanto, pero otro sí y ahí había una lucha interna para decidir cuál toma era la elegida. En ese sentido sí, pero bueno, en lo que respecta a las canciones y la producción no tanto. Sí, capaz, perdón, Sumo, que teníamos claro, por ejemplo, que no queríamos usar muchos sintetizadores así analógicos con audios así muy ochentosos porque ya lo habíamos hecho en otros discos. El audio de la guitarra queríamos que sea más distorsionado, de amplificador, porque antes habíamos usado otros equipos digitales, ¿viste? Y esta vez queríamos hacerlo analógico. Como que teníamos referencias de cada uno, quería como hacer que su audio de su instrumento vaya para cierto lugar, pero no era como che, esta canción quiero hacer esto. Sí, de hecho en el proceso de mezcla tampoco hay tantos efectos, se llaman plugins o BSTs hoy en día, que se agregaron prácticamente nada. Ya las guitarras y los teclados, escuchás el crudo de cómo fue grabado y en el final está así, tal cual, los bajos, ni hablar. Eso fue algo que marcó mucho el disco. Qué placer igual a la hora de llegar y hacer el show. No hay que andar pensando en pistas, no hay que andar pensando en un montón de cosas, es como con tu instrumento y a salir a tocar. Sí, tal cual, tal cual. Es lo que nos está pasando y también nos da el espacio para hacer lo que te decía antes, de agregar partes nuevas, solos y todo eso. Bueno, y algo que no quiero dejar pasar es que veníamos hablando también de la nominación a los premios Gardel, que les comentaba, como es un álbum que también produjeron ustedes, debe tener como un poquito más, más allá de que obviamente son sus canciones, son ustedes, además lo produjeron, tiene un gustito especial, ¿o no? Sí, sobre todo también a mí lo que me pasa personalmente es que siento que es el disco más diferente de los discos que tenemos, más despojado, pero a la vez más en este momento sincero, ¿viste? No es algo que pensamos mucho así como, bueno, es nuestro, es más nuestro que otros. El disco que tenemos producido por Guille Porro también lo sentimos así de propio, pero en un proceso en conjunto con él que fue fabuloso. Y la nominación, obvio que se toma como un gran recibimiento, o sea, nos encanta que mucha gente que está dentro de esta industria nos dé su aval para elegirnos dentro de todas las postulaciones, que deben ser un montón. Y bueno, pero no deja de ser otra, una cosa más dentro de la industria, pero lo importante lo tenemos puesto, como la mira está puesta en otro lado, obviamente. Bien. Perfecto. Y quiero que me cuenten su favorito personal, quizás yendo más allá de los dos singles que sacaron con el disco, quiero que me digan en este momento cuáles son sus temas favoritos del disco. Y ahora por una cuestión de cuál es el que más me saca emociones y me pone así como la piel de pollo, consecuencia. Bien. ¿Consecuencia? A mí todo a su tiempo, que al final en esta gira se está armando un poco pesadante y me saca de piel de pollo también. Coincido con Cruz, ¿eh? Voy con todo a su tiempo, se ganó el puesto número uno en estos últimos shows. Imagino que la parte de dopamina es intensa en el vivo, ¿no? En ese momento. Se arma la olla, se espera que venga. Se va armando el círculo de la muerte, ya lo van pidiendo como mollo y otros artistas. Bueno, que hablaban un poco también qué era lo que ustedes imaginaban. No sé si a la hora de escribir las canciones, pero sí, a la hora de ejecutarlo, querían algo un poquito más poder o más agite. ¿Es así? Sí. Primero vienen las canciones y después vienen las imágenes que uno se hace sobre lo que va a pasar en vivo. Pero bueno, a nuestro show le veníamos sumando tanto rock a discos que quizás podían ser más pop, que bueno, en este proceso de hacer algo fiel a nuestro show en vivo, el disco terminó adoptando mucho rock. Y bueno, el rock y el pollo van de la mano. Eso fue como consecuencia. Hermoso. Sumo algo que antes de sacar los singles y el disco, nos tomamos el atrevimiento de ir tocando algunas canciones nuevas en vivo. Si mal no recuerdo, era la música que está por nacer y fuera de lugar. Y en ese momento fuera de lugar, antes que se ha lanzado el tema y todo, ya en el segundo estribillo había pogo. O sea, la gente saltaba y cantaba el estribillo antes de que la canción salga. Entonces creo que ya el público lo pedía. Bueno, hermoso. Bueno, por último quiero dejarles el micrófono y que ustedes inviten a la gente, tanto a la gira como a la fecha del Vorterix. Bueno, somos 1915 y están invitados y invitadas el 23 de junio a venir al Teatro Vorterix que vamos a presentar fuera de lugar nuestro cuarto disco. Y después hay un montón de shows, también parte de la gira, que pueden visitarlos en nuestras redes. Ahí nos vemos. Espectacular. Muchas gracias chicos. 1915 para Billboard Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!